Música 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 No, 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 no. ¡Oh, sí! ¡Astras! 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 ¡Echa la tinta arriba y pasa el rumbo por ahí! ¡Astras! ¿Y las cesticas? ¿Has puesto la alarma a la una? ¿A la una? ¡Caballos! 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 ¡Oh, sí! ¡Caballos! ¡Caballos! ¡Felicidades! ¡Caballos! ¡Caballos! ¡Señor! ¡Caballos! 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 ¡Está bien! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video